Hola amigos, hoy les vengo a traer un pack de libros prohibidos, los cuales los encontré por la red. El link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es el libro de San Cipriano, Tesoro del Hechicero. El siguiente es el libro negro de los Illuminati, la gran conspiración para dominar el mundo. El siguiente es el libro de las sombras. El siguiente es el libro perdido de Enki. El siguiente es Encheridones, Grimores y Pantácolos. El siguiente es la sociedad de la mentira. El siguiente es los hijos de Noc, el libro de Tot. Y por último tenemos el Necromincón, el libro maldito. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias.